Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con ropa sucia, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar que tiene la ropa sucia significa que usted es una persona con muchas obsesiones de todo tipo. Tiene una gran facilidad para apegarse afectivamente a cualquier persona sin conocerla demasiado, ocasionando que a la larga comience a padecer malos pensamientos y sufrimientos que lo aquejan cuando dicha persona siente que no le responde como usted desea ni se comporta como su ego lo exige. Soñar que vistes ropa sucia que te queda demasiado apretada significa que te puedes sentir algo limitado en tu vida diaria, por lo que deberías de analizar cuál es el motivo de estas restricciones para poder hacer algo al respecto. Soñar que la ropa sucia está tan desgastada hasta el punto de presentar algunas roturas por ciertas partes, esto se asocia a que en nuestra forma de pensar hay algunos errores de importancia, pero que en principio no es nada preocupante siempre que tengamos voluntad para cambiar. Soñar que estamos tirando nuestra ropa sucia a la basura es sinónimo de que ya estamos preparados para dejar atrás una mala experiencia que todavía no hemos conseguido olvidar. Soñar que limpiamos ropa sucia nos muestra que estamos luchando y nos encontramos con muchos obstáculos para lograr salir adelante. Soñar que alguien nos limpia nuestra ropa sucia nos augura que nuestros esfuerzos traerán mucha felicidad y tranquilidad a nuestras vidas. Soñar con ropa sucia dentro de la lavadora indica que estamos pasando por una etapa de mucha ansiedad. Soñar que lavamos la ropa sucia y la colgamos para que se seque, esto nos muestra que estamos atravesando tiempos difíciles que nos generan demasiada ansiedad. Soñar que sus ropas están sucias y está intentando limpiarlas, significa que está intentando cambiar algo de su carácter. Puede que necesite cambiar sus viejas costumbres y su antigua forma de pensar. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Suscríbete.